Te damos la bienvenida a la mágica experiencia de Eternal Nyawang de FBM. Prepárate para embarcarte en un emocionante viaje junto al majestuoso Fénix en busca de tesoros invaluables y emociones que perdurarán para siempre. Esta tragamonedas de 5 carretes y 3 líneas de pago te llevarán a un mundo lleno de color y misterio donde el Fénix, la flor dorada y otros símbolos te guiarán hacia la fortuna. Cada giro es una oportunidad para explorar la riqueza de la cultura china y ganar fabulosos premios mientras te dejas cautivar por la gracia del Fénix. El Fénix es el protagonista de Eternal Nyawang y si logras obtener símbolos del Fénix en una línea de pago activa desatarás su poder y serás recompensado con fabulosos premios. Además los símbolos de Komodin representados por el Fénix inmortal te ayudarán a una forma de combinaciones ganadoras al sustituir a otros símbolos de los carretes. Pero eso no es todo, porque también encontrarás la función del Look Has Arrived y esta función otorgará uno de tres premios, la activación del Jingyang Link, giros gratis o un gran premio. No esperes más, visita tu caliente casino más cercano, descubre Eternal Nyawang y sé testigo de la majestuosidad del Fénix mientras buscas tesoros invaluables en esta emocionante tragamonedas. ¡Gracias!